¡Hombriento, plaga, nausea, abunda! ¡Hombriento, plaga, nausea, abunda! ¡Gusanos se retuernen en el caos! ¡Una insaciable es el de sangre! ¡Una insaciable es el de destrucción! ¡Difectas como lo que tocan! ¡Y son sinónimo de aniquilación! ¡Ellos son el virus! ¡Ellos son la desonación! ¡Ellos son la muerte! ¡Bestias consumidoras insaciable! ¡Habitan a nuestro alrededor! ¡Habitan a nuestro alrededor! ¡Ven, busca de algo inalcanzable! ¡Y la corintia es su perdición! ¡Habrienta, plaga, nausea, abunda! ¡Una insaciable es el de destrucción! ¡Ellos son sinónimo de aniquilación! ¡Y la corintia es su perdición! Una instante hable ser de destrucción Inventan todo lo que tocan Iso sin horribos de aliginación Iso sin horribles de aliginación